Los habitantes de la comarca Carquita, perteneciente a la Libertad Chontales, se despertaron este pasado domingo con una noticia que los consternó. Betania Ríos, amador de 40 años, había sido privada de la vida por su cónyuge José Fernando Gutiérrez Pérez, quien después se suicidó. Según medios locales, el hecho se consumó en la finca del productor Leopoldo Gutiérrez, situada a 200 metros del empalme de la comarca El Parlamento, donde Gutiérrez Pérez, aprovechando que se encontraba solo con su mujer, la atacó al cuello con un cuchillo. Conocieron del hecho cuando una vecina de la finca llegó al lugar y se quedó perpleja al ver en la sala de la casa el cuerpo de Ríos Amador, mientras Gutiérrez Pérez agonizaba a su lado. Ante la impactante escena, corrió a avisar sobre la doble tragedia a una hija de la infortunada. Al lugar del femicidio seguido de suicidio, llegó un equipo técnico de la policía de Chontales, junto a investigadoras de la Comisaría de la Mujer de Auxilio Judicial y un médico forense de Juigalpa. Carmen Otero Gutiérrez, quien se identificó como vecina de los fallecidos, contó a medios locales que José Fernando presentó semanas atrás desórdenes mentales, por lo que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Conoció que el femicida estaba tomando medicamentos. La vecina confirmó que en los últimos días la pareja vivía sola. Habían procreado cuatro hijos que en la actualidad son mayores, a quienes se les avisó de lo ocurrido e ingresaron a la escena a reconocer los cuerpos de sus progenitores. Betania es la primera mujer que privan de su vida en lo que va del 2023 en Chontales. El año pasado las autoridades no reportaron caso. En junio del 2020, en La Libertad, se registró el crimen de una niña de 11 años, ejecutado por dos trabajadores circenses. Mientras el 28 de mayo de ese mismo año, en la comarca San Francisco de Gamalote, de esa localidad, la joven Rosa Yanis Gutiérrez fue asesinada por su cónyuge con un machete. Para Noticias 12, Luisa Centeno.